Worksheet number 3, reading, review. Vamos a hacer revisión de la guía número 3, que era un reading, una lectura, ¿ya? Es leer y dibujar de acuerdo a una descripción. Primero que todo vamos a observar y cantar las canciones Put on their shoes y This is the way we get dressed, sorry, del canal Super Simple. En realidad son los mismos videos de la semana pasada, ¿ya? De la clase anterior. Están los links ahí. Y ya los habíamos visto en los videos. Luego, observe este dibujo y compáralo con la descripción. Ya hay que poner un poquito de ojo. Este ya es bastante más corto, pero es más. Hay que poner un poquito de ojo, ¿ya? The girl, una niña, estamos hablando de ella, is wearing a yellow and purple hat. Yellow and purple hat. Está vistiendo un gorro moradito y amarillo. Visto más de cerca. Se dan cuenta que el gorrito tiene líneas horizontales. No es el mismo color del pelo. Bueno, se parece, pero no es. Ya, pero es amarillo. Es un gorrito. No, es un cintillo morado, como se podría pensar. Luego. She's wearing a pink scarf. Pink scarf. She's wearing a purple raincoat. A purple raincoat. Raincoat, en este caso, vendría siendo... Un abrigo de lluvia, un impermeable. ¿Ya? Impermeable. Después dice, she's wearing yellow pants. Yellow pants. Pantalones amarillos. She's wearing purple boots. Purple boots. O sea, se asume que son botitas. ¿Ya? Listo. Ese es el ejercicio. Simplemente comparar. Ya, ver que los colores van antes de las prendas de la ropa y que ya está descrita la ropa que anda trayendo puesta. Ahora dice, lee la descripción y dibuja a la persona. No puedes traducir el texto. Debes esforzarte en leer en inglés y dibujar con lo que entendiste. The boy is wearing a green t-shirt. He is wearing blue shorts. He is wearing red shoes. He is wearing a blue cap or jacket. No lo voy a dibujar ahora, pero de hecho ya me han llegado varios dibujos de esto porque una vez realizado el dibujo había que tomarle una foto. Con el celular podría ser. Y enviarlo a este correo o a través del whatsapp que ustedes encuentran en el grupo. Ya, todos los del grupo ya conocen mi número de teléfono. Voy a enviar la foto ahí. Y básicamente voy a dibujar un niño, boy. Que estaba vistiendo una camisa verde o una polera verde, también podría haber sido. Con shorts azules. Zapatos rojos. Y un yogi o un gorrito. Ya, un yogi azul. Ya se lo todo. Eso tenía que tener el dibujo. Se enviaba acá y listo. Luego, si escucha y canta las canciones que son las mismas de la sesión anterior, un tic. Si compara este dibujo, si entiende de dónde venía el vocabulario, un tic. Si dibujó a la persona sin traducir el texto, ya un tic no. Ahora, si lo hizo traduciendo, ya no importa. Le puede poner medio tic no. O sea, cosas... En realidad, mientras logra la actividad, un tic. Y si demuestra interés y se esfuerza por dibujar en el traducir, aunque finalmente haya terminado traduciendo, no importa. Pero si se esforzó por dibujar sin traducir, un tic. Y recordar enviar la fotografía y el dibujo al WhatsApp o al correo que aparece ahí. Aún pueden enviarlos todos, ya. Si bien no todos han enviado esa imagen, aún hay plazo. La idea es que todas las actividades estén completas para cuando volvamos a la normalidad. Esa sería la guía número 3. Nos vemos en una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!